Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura y eso traves lady laura la ley de laura la ley de laura Lady Laura, Lady Laura